Llevo el pobre estado de la estapa y me dijo perdón, papacito, ahora sí que no me dieron nada. Tengo hambre también, mucho frío, por favor, pues no me dieron nada. Tengo hambre también, mucho frío, por favor, pues no me dieron nada. ¡Ahí está el puerto para el puerto de la pelota!